A ti, donde hay Dios que viste, perdíamos a ti. Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz, que los cumplan felices. Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz. Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz. Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz. Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz, que los cumplan feliz. 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 Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz, que los cumplan feliz. 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 Que los cumplan feliz. Aymar, baila caramba. Aymar, baila caramba. Aymar Chávez tiene que bailar también. Él es el bebito. Para Pilar hablamos con mucho cariño De parte de microclamos Y su madre la señora Dorita Con mucho cariño Para Lidia Lidia hablamos con cariño Que canta Chaco Luisito Y sus cheleros es La cumbia Mami Chavez La promotora dice Que me baño ya de tu lado Me olvide de mi cariño Que me baño ya de tu lado Me olvide de mi cariño Ese amor por el sincero Que nunca lo repotiste Ese amor por el sincero Que nunca lo repotiste A ver, a ver, le toca Ay, 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 la tía Delfina Ay, ay, el le manda a Aymar Chávez También quiere bailar Dioses y Albeiro Vivo de José Chávez y Milano Pamos Vete, Aymar, vete El hijo negado quiere bailar El hijo negado quiere bailar Baila Aymar, baila Sigo enterando del momento Para decirte cosas muy bien Que yo te quiero y te necesito Porque si tú no soy feliz Paso las noches sin tu cañillo Esperando que algún día Sea sola para mí Sea sola para mí Paso las noches sin tu cañillo Esperando que algún día Sea sola para mí Sea sola para mí ¡Ey mi Carla! ¡Arriba Carla! ¡Arriba Carla! ¡Cuál es la vida el solterito! ¡No hay más! ¡Solterito! ¡Y que baile Alison! ¡Báilate! 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 ¡Alice para el recuerdo! Van a seguir bailando Espera, no Espera, todavía no acaba De nuevo De petición ¿Metro se desmonte? Play Que baile la cuñi ¡Ay, ya la cuñi! La madrina, la cuñi Que baile Que baile Leonor Milagro Solo es Canta, Willy Adelante, corra Señoras y señores Sigo esperando el momento Que baile Para de chingos Sigo esperando el momento Que te quiero Que te necesito Puedes decir Un mundo dulce y feliz Las horas Las noches Sin lugar Y yo Esperando que algo Quiero dar Se hace una maravilla Se hace una maravilla Quiero darle Las horas Las noches Sin lugar Y yo Esperando que algo Sea sola Para mí Sea sola Para mí Lucho César Coltipado Para el recuerdo Brinco 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 Salud, salud. Bueno. Milagritos, milagros. Milagros. Una palabrita.